Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Saludos, saludos, saludos Ya estamos acá Haciendo el live prometido Esto... Hola ¿Cómo están? Bueno, pues estoy haciendo este live como una iniciativa junto a mis amigos de Duolingo, como bien saben Les voy a contar rapidísimo porque quiero que sepan qué onda Hola Eduardo, hola Hola Eduardo, Fer, Estela, Andrea, estoy bien ciega, no de nada, Juana Yo también los amo Hola Rob Bueno, pues ahí les va Les voy a contar un poquito rápido la historia La historia real La historia real es que... Hace... bueno, tengo hermanos en distintas partes del mundo Tengo familia en distintas partes del mundo, distintos países Una de mis hermanas vive en Estados Unidos, la otra vive en Alemania Y bueno, pues yo siempre he vivido en México Así que de alguna forma siempre me he visto topada con el tema de los distintos idiomas El inglés fue un idioma que quise aprender porque... Una, porque me gustaba mucho la fonética, o sea, como sonaba en canciones Lo primero que oí en inglés fue Queen Dos, porque mis papás hablaban inglés cuando no querían que yo entendiera y eso no me parecía nada Yo no quería estar fuera de ninguna jugada Así que eso me apresuró, digamos, a tratar de aprender inglés por mi lado Independientemente a lo que me enseñaban o no en la escuela A leer libros cortitos, a escuchar música A buscar lo que significaban las cosas A empezar a entender los contextos Y lo logré, pero me costó mi trabajito, ¿no? En esos entonces, pues no existían cosas como Duolingo A mi familia vivir lejos Y la mayoría de mis hermanos, o más bien todos mis hermanos, hablar perfecto alemán Y algunos de ellos más idiomas De hecho, varios de ellos usan Duolingo en tiempo presente Mi hermano Luis, mi cuñada Ana, están aprendiendo francés ahí Estábamos visitando la ciudad donde vivió Richie Ahora sí que pues en el último tiempo de su paso por acá Una ciudad que se llama Passau Estábamos yendo a tomar... Pues era un viaje como en honor a él Unos meses después de que murió, en abril del año pasado Y yo ya tenía el app Pero fue estando en el tren de una ciudad a otra para llegar a su pueblito Que mi sobrino Luis empezó a practicar en voz alta Y veía, oía como los soniditos de juego, ¿no? Y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué haces? Ya me dijo que estaba usando Duolingo Y como que en ese momento me cayó el 20 Me latió Me clavé más Bajé no solamente... Me di cuenta que era realmente sí es una app gratuita Y también pude bajar no solamente alemán, sino francés Porque también quiero aprender francés Y nada, de hecho algún día que estaba oyendo música en alemán Y música en francés Creo que subí alguna historia a mi Instagram Y tagué etiquete a Duolingo Y es así como ellos se dieron cuenta que yo usaba el app Entonces esto es como que fue un encuentro orgánico Y después ya habíamos platicado como Bueno, si a mí me gustaría hacer algo con ellos Y dije que por supuesto que sí Porque me gusta un app que realmente yo uso Que me sirve Y que además sea gratuita Y promover cosas que promuevan también la educación Y bueno, se vino la cuarentena Y se vino, por eso, una casualidad Que se cruzaron los tiempos Pero bueno, estar encerrado Bueno, la forma en la que yo manejo Duolingo No sé si sea la más recomendable Voy a ser honesta Porque lo mejor que puedes hacer es hacer rachas Entonces para hacer rachas es como Cuando te metes a Snapchat Y tienes rachas con tus amigos de comunicación Duolingo tiene rachas La descargas gratis en el App Store Escoges el idioma que quieras Tiene más de 30 idiomas Escoges uno, escoges dos, lo que sea Lo que tú quieras Y empiezas como a jugar Sí tiene como todos estos soniditos Y estas cosas que te dan la sensación De que estudiabas como en un videojuego Si te equivocas más de N cantidad de veces Pues ya no te deja jugar por el día Si no hasta 24 horas Pero si no Puedes seguir, 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 seguir Hay cosas en las que hablas Cosas que tienes que leer Te pruebas la pronunciación La gramática Un montón de cosas Hay cuentos O sea, vas como avanzando Y se vuelven como más Las interacciones Está muy cool Y todos los días te llegan recordatorios Entonces las rachas son Que todos los días Hagas un ratito Hasta que hagas tus errores O el tiempo que tú quieras hacer Y cuántos días seguidos puedes hacer Y te va dando como premios De alguna forma El App En mi caso Yo soy una atascada Y por ejemplo Incluso en la cuarentena Lo que me pasa es que De repente hago cuatro horas Como una loca No puedo parar Y después no hago dos días ¿No? Entonces obviamente Eso hace que avances Un poco más lento De hecho Tengo dos cuentas En una estoy Es la que tenía desde siempre Que es donde estaba Con el alemán y el inglés Y luego abrí una Un app Abrí una cuenta Aparte que les puedo compartir En la que acabo de empezar También aquí en la cuarentena Como para ir con ustedes Vamos a hacer carreritas Como de que no Pero bueno Puede ser que si ustedes Hacen rachas largas De que cien días O lo que sea Bueno Pues me ganen Pero bueno Los saludo Brian Brujo I'm falling in love with you Oh Gracias Qué lindo Te me gustaría decir Que Tú es très jolie Pero No sé qué tan lindo eres Pero no te he visto Muy bien Yo te quería ver En la feria de San Marcos Bueno ya Se han pospuesto Estas cosas Pero verán que Los vamos a retomar Cristi Hola Sofía Hola Y bueno Este live Además de que yo les contara Todo esto Y que al final Les puedo Me encanta Duolingo Dice Jorge Está bien padre Dice Marcel Marcel Es de Brasil Y habla perfectamente Bien español Además de portugués Y creo que también Habla inglés Y estoy segura Que usa Duolingo Porque es Igual que yo Una hambrienta De saber un poquito más Y de no quedarse fuera De ninguna conversación Hola Jessy Hola Geraldine Hola Maricruz Pues si es eso Me divierte Con la música Me divierte Visitar algún lugar Nuevo Y poder Aunque Aunque uno no entienda todo El tener estas herramientas De repente Lo mismo que cuando Yo aprendí inglés de chica No tienes todo Pero tienes ciertas cosas Y claro Puedes tenerlo todo Si te sigues la racha completa Pero aun cuando Estás en el proceso Quiero decir Ciertas cosas del contexto De lo que está pasando Te dan Te ayudan a ir entendiendo Más rápido también E intentar hablarlo también Con lo que has ido aprendiendo Aunque Sin que te dé vergüenza Nunca debería darte vergüenza Esto ya lo había dicho Tengo que decir Que también Yo me súper emocioné Y de las primeras cosas Cuando empecé a darle durísimo Condolingo Es que Si me sentaba en cualquier lugar Me acoco que me tengo que ir a España A trabajar Y estaba como en el mercadito Y de repente empezaron Los de al lado A hablar en alemán Inmediatamente Así me metí en su conversación A la cual No me invitaron Y empecé a hablar Y estaban como Muy sorprendidos De la pronunciación Y tal Y de repente Justo Por un segundo Me preguntaron Cómo estaba aprendiendo Y les dije Que con Duolingo Y me daba cuenta de eso Y también me pasaba Con el francés Incluso ahora que fui A hacer un show a Alemania Me pasaba Que entendía muchísimo Tengo un poquito más Trabajado el alemán En Duolingo Pero El francés de verdad Aunque ha sido poco Lo que he trabajado En Duolingo Únicamente Porque todavía el alemán Es Duolingo Más las conversaciones Con mi hermana Más años de oírlos Y se juntan las cosas Todo lo que uno pueda juntar Es bueno Pero Me pasa que puedo poner Una serie en francés O Ahora que fui a dar show En Alemania Escuchar a la gente hablar Y les contestaba Como en German English French Como en alemán Inglés Francés Todo Pues les entendía perfecto Y O suficiente Y eso es también Súper interesante Es como un reto personal Es bonito Muy bien Hola César Hola a todos Pues Este live también trata De subir A una ganadora Que es también Una usuaria De Duolingo Solo quiero volver A repetir Que al final En alguna de mis historias Algo les comparto El perfil este Como público que hice En el que voy apenas empezando Pero vamos a darnos A las carreritas Ustedes descarguenlo también Descarguen Duolingo El idioma que ustedes quieran Y nos podemos seguir Nos podemos ver Me pueden compartir Cuáles son sus perfiles No pasa nada No es que yo me meta En sus clases Ni ustedes a las mías Pero nos podemos ver Y alentar O competir Lo que nos motiva más Pero en esta ocasión Hubo una fan Que también es usuaria De Duolingo Y que participó En esta dinámica Y la vamos a subir Aquí a este live Para platicar con ella Y vamos a ver Qué hacer Qué se les ocurre a ustedes Hola Pat Singan Hola a todas partes Mira Marcel Dice que está aprendiendo Inglés y francés también Ven Se los dije Se los dije A lo mejor se les ocurre Que podemos traducir Alguna canción Con ella En inglés Es el idioma Que ella está Aprendiendo Qué más Qué más Estoy buscando A nuestra ganadora Je t'aime Grazie Bella Bueno Italiano no estoy aprendiendo Todavía Pero lo quiero hacer Pero necesito Primero Re super machacar El alemán Darle al francés Que los números Me tienen loca Y después Italiano Warum nicht ¿Por qué no? Muy bien Descargué la por ti Isareli Gracias Cuervo en alemán ¿Qué tal? Cuervo en alemán La canté En Alemania Justo Bueno Yo puedo también Subir un pedacito De eso al rato O algo Pero ahora estoy buscando A la ganadora ¿Dónde estás? Vamos a ver Vamos a ver Si me sale por aquí Pilarinsky Ya te vi A ver Te estoy buscando En Pilarinsky Ya Te encontré Te encontré Ahora Solo que vengas a mí Ven a mí Pilarinsky ¿Vale? Pilarinsky ¿Dónde estás? ¿Ves tú? Dice Robert Canta en alemán Ahorita les canto En alemán Y también Heroes De David Bowie A ver Hola Pati ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Hola Te escucho Pero no te veo Oh caray Déjame ver ¿Dónde estás? Yo creo que Sí El techo Ok ¿Sabes cuándo me veas? Y me dices En inglés ¿Cuándo me veas? Estoy viendo The ceiling No, now I'm looking at a book Estoy viendo el libro Ok, ya Dame un segundo Aquí estoy ¿Cómo estás Pati? ¿Cómo están todos? Hola ¿Qué tal? Muy bien ¿Y tú? Muy bien Súper contenta De este espacio Estar contigo Con los demás Muy contenta Ay, qué linda Pilar Oye Cuéntame por favor Que estás estudiando Inglés En Duolingo, ¿no? Estoy estudiando inglés Estoy estudiando alemán Ruso ¿Estoy en alemán? Portugués Sí ¿Un mes alemán Ruso y portugués? Sí No son mucho los idiomas Acabas de partir la cara Y te haces Oye, qué cool Qué cool ¿Y todo lo haces al mismo tiempo? ¿O te sirve como dividirlo por días? ¿A poco te estás aventando rachas así largas con todos esos idiomas? Pues, mira Yo usé Duolingo hace mucho tiempo Y cuando lo empecé a usar Lo empecé a usar como para mejorar inglés Entonces No me gusta mezclar los idiomas Más que todo, por ejemplo, el alemán Porque es muy similar al inglés Entonces Pues no los mezclo Entonces tengo Son como Haz de cuenta Como semanas Pero Lo que a veces me pasa es que Me concentro mucho en un idioma Como el portugués Y Puedo hacer como meses Y después como que me acuerdo Es verdad que estoy estudiando alemán O es verdad que estoy estudiando ruso Entonces Realmente como que Depende de lo que De lo que me guste en ese momento ¿Sí? Pero Procuro como No mezclarlo Como para que No No confundirme Claro Se me cruzan los cables Básicamente Tienes toda la razón Porque el inglés Es germánico De hecho Justo Por eso A la gente Que ya habla inglés Que nos esté leyendo por ahí Es cierto lo que dices De repente mezclar todo No Pero si ya saben inglés Y quisieran aprender Un siguiente idioma Alemán sería una buena opción ¿Estás de acuerdo? Se parecen muchas cosas ¿No? Sí Sí, sí, sí Es germánico Entonces Yo primero aprendí inglés Y después dije Bueno, voy a aprender algo Como por la misma rama Realmente como que Mucha gente me ha recomendado Aprender francés No sé Creo que no hay feeling Con el idioma Pero El feeling también Sí Y es que también es eso O sea Que tú Como que Tengas algo Pues no en común Pero algo que te guste El idioma Entonces Como que conecté Con el alemán Siempre me ha interesado Entonces Empecé por ahí Y así fue Como me embarqué En esta aventura Freutmech Pilar Dime no te escucha Esa parte Qué mucho gusto Freutmech Nice to meet you Freutmech out Ay, me encanta Qué bonito Oye, a ver Y dime una cosa ¿De dónde eres? De Colombia Sí, es que te oí el acento Como un poquito colombiano De creo que Estaba como así Que me gusta No sé cómo Porque no me sale Pero me gusta ¿Y estás ahora En qué parte? ¿Estás en México O estás en Colombia? Estoy en Colombia Estoy en Bogotá Muy bien Y estás obviamente Cuidándote Quedándote en casita Sí En casa Todo el tiempo Yo realmente He sido muy juiciosa No he salido Para nada Realmente Pues sí Hay mucha gente Que no puede darse Ese lujo ¿No? Empezando por Por ejemplo Pues los doctores Sí Pero la verdad Que si puedes tú Cuidarte Y cuidar a los tuyos Quedándote ahí Qué bueno Está complicado Pero es una bendición Aunque esté complicado Entonces ¿Estás ahora dándole más O no? Tipo Vamos a ¿En qué idioma Llegas la racha más larga? Por ejemplo En alemán Tenía mucha racha Realmente Y Pero no Mira que Me quedé mirando Y ruso La supera dos Tanto O sea De verdad Que me encariñé Mucho con ese idioma Y fue Así como un reto Porque Yo dije como Bueno Yo he intentado Con idiomas Que comparten Mi mismo alfabeto Aunque son de otra familia ¿Verdad? Pero yo quiero Como Como retarme Y escribir Como en otros Caracteres Y me pareció Que el ruso Era lo mejor Y de verdad Que me dio Una sorpresa Porque hay muchas Palabras Que están en común Con nuestro idioma Obviamente Escritas diferente Pero es lo mismo Entonces Como que Encontrar eso Me daba como Para seguir más Aprendiendo el idioma Lo amo Lo amo Y sientes Hoy tú puedes tener Entonces unos likes Con mi hermana Loli Que está en Alemania Y que también Habla alemán Y ruso Y no sé cuántas cosas Yo creo que pueden tener Una conversación Yo no sé nada De ruso Pero por ejemplo Yo sí sentí Con el francés Y con el alemán En la aplicación En Doolingo Que tiene Como similitudes En la forma En la que te van enseñando Y te obliga Un poco a repetir Pero bien Porque es la forma De la gramática Y es como si tuvieras Un tutor personal En ruso Es lo mismo Un poquito O sea También sientes Que es una introducción Como No sé cuál es la palabra Como Friendly A ver Como una introducción Sí 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 Porque Haz de cuenta Que la primera unidad Tiene que ser De los caracteres Que es Pues complicado Porque obviamente Nuestros caracteres Pues no se parecen En nada Entonces Son Ocupan como Una o dos Lecciones Sí En el absoluto Como en En enseñarte Como esto significa Tal cosa Y como que hagas Tus planitas Yo realmente Yo como que Mi cuaderno Y eso lo ocupé Mucho para Practicar Y practicar Entonces A tu pregunta Si es user friendly Es muy User friendly Y ya como que Te vas soltando Como que Los caracteres son Diferentes Es user friendly Eso está Sí No Es muy bueno Son 33 letras Entonces Sí Fue bueno La introducción Oye Pero está increíble Porque Por ejemplo Eso te genera Sé que ahora Estamos todos Encerrados Pero Como ganas También de decir Bueno Cuando podamos salir Quisiera ir a Tal lugar A tal país Y probarte también En ese sentido O sea Yo siento que Supervivencia Digamos Básica La aprendes Bastante rápido Con la aplicación O sea Plan quiero decir Comer Moverte de un lado Al otro Este ¿Sabes? Llegar al aeropuerto Y pedir ayuda Y encontrar los baños Todo esto pasa Muy rápido Sí También conversaciones Que se van elevando Un poquito más O sea Por ejemplo Los cuentos O sea ¿Qué es lo más Así como Como cool Que te ha parecido A ti De los idiomas En los que llevas De rachas largas Con la aplicación? Pues Mira Por ejemplo En alemán Pero esto es Esto es un feature Que está de hecho Como habilitado Cuando tú tienes La aplicación En alemán Perdón En inglés O sea Me explicó Como que Estás estudiando Alemán Pero no desde español Sino desde inglés Entonces ellos Tienen como Dos features Que son Dichos En alemán Y Si refranes Y otro Que es como Sí Como frases Para conquistar Entonces Eso me pareció Muy chévere Porque Vas Como que O sea No solo te vas A pedir ayuda Sino que también Puedes como Sonar No sé Sabio Bueno Lo que sea Puedes decir refranes Puedes coquetear Entonces Eso me pareció Muy chévere Creo que está También un Tú ves O sea Es como Un Es como Un 10 en 1 La aplicación O sea Claro Porque los alemanes Tienen refranes Muy extraños Pero es como El amor que tienen Es como Desde el hecho De que cuentan Así ¿No? Por ejemplo Me encanta Lo de francés Para enamorar Sí, sí Es cierto Que lo tienen Está muy divertido Yo tengo Una pregunta Para ti Además de De verdad Felicitarte Porque Yo siempre A mí me parece Increíble La gente Que siempre Tiene Curiosidad De la vida Como Como saber Que no sabemos Mucho Hay muchas cosas Que no sabemos Pero Que no se detiene ahí Que no dice Esto es lo que sé Y listo Sino Busca Saber un poco más Porque al final Eso enriquece Nuestras mentes Y nuestras posibilidades Y Y me parece Algo súper bonito El ser humano Entre todos los efectos Que podemos tener Es como uno de nuestros Buenos features Como dices tú Entonces Te felicito Me encanta Me encanta Que hayas ganado tú Me encanta Además Aplaudo que sea Una mujer Te mando A Colombia Me encanta Tu acento Quiero que se me pegue Ahorita Pero Eso no es Lo que va Mi comentario Yo lo que quisiera Preguntarte Es Si hay a lo mejor Alguna canción Que te guste Puede ser mía No tiene que ser mía No pasa nada Obviamente Quedó mejor Ok No que digas Me gusta tal canción Y a lo mejor Tratar de Entre las dos O tú Traducírsela A la gente Que nos está leyendo Ahorita Y que ellos También noten Pues las similitudes O las diferencias Fonéticas O de gramática O sea como Un corito O una frasecita Que te guste De una canción Por ejemplo A ver Bueno Obviamente Una canción Tuya que me gusta mucho Que se llama Amor 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 Entonces Está bien fácil También de traducir Live De live Sí Entonces Píselos Dile a la gente Amor 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 En inglés ¿Ale vamos a hacer En inglés? Vamos a todos Vamos a todos Los que tú sabes Ni siquiera Todos Bueno Ruso Ruso Sí Me disculpas Está un poco Como Está como que sé Pero not that much No Alemán E inglés ¿Te parece? Ok Ok Perfecto Amor Live Ah ok Love 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 Y en alemán Liebe 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 So Liebe 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 Love 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 Vieron como Sí que se parecen Empiezan incluso Con la misma letra ¿No? Con la misma consonante Y llevan Aunque Love Love Es con B V Y Liebe Es con B Alta De todas maneras Tiene como el mismo Un poquito De esliz ¿No? Digamos De lengua Más o menos Por ahí Muy bien Ahora Te la voy a poner Más difícil Porque Después de Amor 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 Dice A ver Te voy a escoger No te voy a hacer traducir Todo el coro Entonces vamos a escoger Una frase Vamos a ver Deja la puerta abierta O quieres decir Quien inventó el amor O nos podemos ir a otra canción ¿Sabes cómo se dice Cuervo? Yo canté esa canción En alemán No No sé cómo se dice Cuervo Pero por ejemplo Hay una frase De tu canción Dice como Que roban Personalidad Eso Y ahí van a poder ver Como Como las Las similitudes ¿No? Entonces Por ejemplo En alemán Sería Si yo coge ese fragmento Sería como Liebe die Personneligkeit Gestalen Y en inglés Serían como The Still Personalities Si ves que es como Como un poco Pues Sí, sí Similar Tienen estas palabras Que se parecen mucho Como la palabra Personalidad Entre los tres También para el español Lo que sí es cierto Que a mí siempre Me ha parecido interesante Y por ejemplo A mí a la hora De traducir Para cantar En alemán Y en alemán Me parece complicado Es que el inglés Tiene mucho menos sílabas Que incluso Que el español O sea Yo diría Entre estos tres idiomas ¿Tú qué dirías? Yo diría Que el que menos sílabas Tiene es el inglés Luego el español Y el alemán Y el alemán Es el que más sílabas Tiene Para decir lo mismo ¿Tú qué opinas? Sí, concuerdo Concuerdo El alemán Tiene palabras Muy largas Personneligkeit Y compuestas Sí Bueno, mira Te voy a contar algo Así súper cortico De las palabras Compuestas en alemán Como para que veas Que, o sea Se ve difícil Pero no es Exacto, ¿verdad? De alemanero Particularidad Y es que Por ejemplo Avión No dicen como Bueno, avión Obviamente Si no dicen como Una cosa que huela Entonces es Werkzeug O herramientas Una cosa que Que construye Entonces Werkzeug Entonces Es así como ellos Como que componen O sea Como la cosa Y para qué sirve Entonces Eso parece algo Que muy Por ejemplo Dile a la gente Cómo se dice tele Porque a mí eso Siempre me da un poco De risa Televisión Ah, fancy ¿Y eso qué significa Literal en español? Televisión No, no Pero es como También Es como Aparato para ver También O sea Tiene como Sí, es aparato para ver Sí, o sea Sí, literal Si tú la pensas En la palabra Sí, es aparato Es aparato para ver Pero que lo vamos a dejar Televisión Pero es interesante Es interesante Y para la gente Pueden decir Obviamente Pueden escoger el idioma Que ustedes quieran No es que vinimos aquí A hacer un live Para que aprendan alemán A fuerza No Porque hay Tres idiomas De opciones Así que está Lo que quieran Pero Se me hace que Hay hasta su ajili Pero no sé Es así No sé Pero Pero sí Es interesante Porque además El alemán Aunque suene Muy rudo Al que no Lo conoce Eso Tiene esa facilidad Del parecido Con el inglés Por ser el inglés Germánico Y aunque Y aunque Insisto Suene rudo Es el lenguaje Del romanticismo La mayoría De los escritores Pues escribían En alemán Lo que pasa Es que eso Nunca tuvo Una fonética Así tan Hermosita A lo mejor Pero Es un idioma Muy rico Y bueno Me encanta Todo esto Pero a ver Te quiero poner A hacer Te quiero poner A hacer más show Para la gente A ver A ver Pilar ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No sé Palabras favoritas En alemán O sea Mi palabra favorita En alemán Es muy random Realmente Es una mala palabra No, no, no Es una mala O sea Es random Porque O sea Normalmente Tú dices Como ¿Cuál es la palabra Tuya favorita? Entonces Alguien te va a decir Como No sé Mariposa O no sé Algo Algo nice Ay me encanta La palabra mariposa En alemán La vas a decir Pero mi No Bueno Es Schmitterlin Así se dice Mariposa Pero Mi palabra favorita En alemán Que fue Como algo Que yo dije Wow Yo aprendí esto Es una palabra Muy larga Es Krankenfericherung Y traduce Seguro de salud O sea Yo sé Es muy random La palabra Pero me encantó Porque Krankenhaus Es el hospital Es como Si Es como si dijeras Casa del Auch Así Casa del Roto ¿No? Sí Sí Es que es muy chistoso Wow Esa palabra es larguísima La que acabas de decir Tiene cosas Sílabas Tiene Ay No lo sé No No me vas a contarlas Pero Hice muchas planas Y fue la primera Que me aprendí Como Sí Puedo con este idioma No sé Tal vez unas Dieciocho Quince Tendrá Sílabas Muy bien Yo creo que exageraste No sé O diez No sé Muy bien Pues aquí estamos La gente está saludándonos Nos está platicando Hola a todos Veanlo con nosotros También Nos combinamos en la ropa Sin querer Y además Creo que traemos el color Tipo del Buito de Duolingo Pajarito Qué chistoso Es para que Vamos a tono Y hay algo Por ejemplo De repente No sé Terminas una racha En la aplicación Y dices Bueno Ahora voy a tratar De leer tal libro Cortito Para como ver Qué tanto Voy avanzando O no has hecho algo así Yo sí he hecho algo así Y creo que sirve también Está padre Sí Sí O sea Siempre Lo importante Es que tú complementes Lo que tú aprendes Con Duolingo Y no solamente Te quedes con eso Porque pues Solo vas a decir eso Entonces Yo siempre Por ejemplo En Facebook Tengo Sigo Perídeos de Alemania Shows de Alemania Tengo el celular Por ejemplo Por ejemplo Una semana Lo cambio a alemán La otra semana Lo cambio a ruso Bueno Eso no fue un éxito Porque no lo entendía muy bien Pero lo voy a cambiar A portugués O sea Lo voy como Como turnando Pones el app Y luego te pones Es que yo también hice eso O sea yo De repente es como que Me aviento así Horas Porque te digo que yo Más de rachas Es que me aviento de atasques Y de Ay Este Ok Súper Muy bien Estoy preparada Y luego hablo en la mañana Así con mi hermana Y yo háblame en alemán Y después Voy a ver Dark En Netflix Ya sabes así O De repente El otro día Traía un poquito otra vez El francés Ahí en mi cuenta Y dije Voy a ver algo sencillo Porque todavía no tengo Suficiente nivel Entonces Use Puse un reality Así Súper chafas De amor De que Pero en francés Y así de Encore Envoy Ah mira Me preguntan Que si tengo Ah claro Es que Portugués también es algo Que quisiera aprender Pero fíjate que a mí me cuesta más Me cuesta más Debería Pero bueno Tenemos la cuarentena Y podría agregar De pronto Deberías animarte Y escribir una canción En portugués Y en guitar Deberías Gracias A ver Te voy a preguntar algo Porque Tú tienes talento Como dirían los alemanes Tú has talent Quiero ver si sabes qué Porque yo estoy por sacar Una canción mañana A ver Y bueno A la medianoche Pero Usé una pequeña frase En alemán Al final A ver Entonces Vamos a ver A ver Si no entiendes todo Tampoco pasa nada Pero yo creo que sí Porque tú vas mucho más Adelantada que yo Incluso Entonces Ok Vamos a ver Ich bitte Da Lo voy a volver a decir Perdón Ich bitte Dass Uns Gott Nicht hört Apuesto que Dios No nos escuche Casi No pero casi Espero que Dios Espero Espero que Dios No nos escuche Exacto Ok Ok Bien Estoy impresionada Diolingo funciona Funciona Así está Hacer un diolingo Sí, sí, sí Bien, bien Pasa el tiempo Me encanta Qué emoción Pues No sé Espero que Que nos vuelva a tocar Hacer algo Porque me caíste muy bien De entrada Te voy a seguir En tu Instagram Ok ¿Por qué no compartes Tu perfil? Para que la gente Pueda seguirte Yo también te quiero seguir Ok Y ver que no me haces Pedazos Aparentemente Cuando quieran Cuando quieran Ayudas Aquí están No hay ningún problema ¿Cuál es ¿Cuál es tu perfil De Duolingo? Uf, bueno Kunz 96 K-U-N-Z 96 K-U-N-Z 96 96 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues para que sepan Ese es su perfil Ya te siguen Están poniendo Pilarinsky Ya te sigo Pone Foroquita Sí Muy bien Yo estoy Como Algo así Un poco extraño En el perfil que abrimos Apenas ¿No? Ahora como para ser público Paticant Tres Ok Tres Smoot Arcano Arcano Besotes Besotes ¿Dónde estás hermanito? ¿Estás en En qué lugar De España? Bueno A toda la gente Mira nos están viendo De todas partes Arcano Es un gran Hola De improvisación De tipo así Como cuando rapean En plan Duelo ¿Ve? ¿Tú tenías Asgolingo Arcano? Bueno Sí Aquí nos ponen Que ya Mucha gente Ya te sigue ¿Eh? Ay qué bien Qué bien Es una súper estrella En este momento De burlingo Viva Están siguiendo Evelyn Te está siguiendo Muy bien El mío es Paticant Tres Y el de Pilarinsky Es K-U-N-Z Noventa y seis ¿Cierto? Sí Sí Correcto Por favor Dilo ahora En alemán Para impresionarlos A todos K-U-N-Z Sigue Espéralo Ah ok Bueno K-U-N Se me olvidó La Z en alemán O sea Sería lo más fácil A ver K-U-N-Z Neun Sex Hora Sixten noitze ¿No? Hora Sixten noitze Sí Muy bien Gracias Yo estoy muy contenta De haber hecho esto Y de verdad La gente que nos está viendo Pues sí O sea Sí se acercaron Yo No sé si me estabas oyendo a mí antes Pero sí se acercó Dilingo a mí Porque realmente sí lo uso Y creo Creo en esta aplicación Hay tantas aplicaciones Para Para tonterías ¿No? En la vida Sí Que también me valen No Que para ponerme más bonita Que para ponerme atrás No sé qué Sí lo que sea Pero esto es una aplicación Gratuita Para aprender Y está padre Y te conectas con gente Y te retas Y te retas a ti mismo Entonces Qué padre Y qué cool Y qué honor Este Pilar Que te hayas metido En esta dinámica Y que también Como tú También sea mi música Te lo agradezco De corazón Voy a subir En honor a este live Un pedacito De cuando canté Helden A ver ¿Qué es Helden? ¿Dice Helden? O Camisetas No sé Me confundí Me reinicié ¿Dancing via Helden? Si te digo eso Say it again Dela otra vez Helden Mira te voy a dar una pista A ver Es una canción Que cantó Bowie Pero también la cantó En alemán Ok Ay no Ay no Hombre Ni sé feo No sé Creo que lo estás diciendo ¿Cómo estás? Lo digo en inglés Si vas a saber Tranqui Mira We can be heroes Just for one day Heroes 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 De David Bowie Helden Ok Sí Ok Helden En alemán Está muy bonito Y me voy a subir Cantando eso Y también Jabe Que es El cuervo ¿Va? Para que Yo quiero que te las aprendas En alemán Y Porque yo digo No pero estaría muy padre Y si subes un cachito Y te animas Cantando Aunque sea que me lo mandes En un mensaje directo A mí en Instagram Porque ya te voy a seguir Perfecto Te acepto el reto Está bien Mándame algo Rétame tú también Bueno ya me vas a retar Con que siga tu perfil Ahorita y vea Todo lo que me falta Yo te voy a retar Para que vuelvas Ok Perfecto Te acepto el reto Bye Ay me podrías traducir Un pedacito De cuando vuelvas En cualquiera de los idiomas Que estás viendo Estaría increíble Y si me lo traduces Yo me subo cantando ¿Así va? A ver sí Claro que sí Espero que me acuerdo ¿Dónde? Bueno Se me olvidó el pedacito Se me olvidó el coro No, no, no No lo tienes que hacer En este instante Puede ser Ah ok Perfecto Te lo mandas Por mensaje directo Ok Mi amiga Pilarinsky Que nos retamos En el aire dolingo Me mandó esto Y ahí les va Cuando vuelvas en ruso O lo que sea en alemán O lo que tú quieras Ok La voy a tomar tiempo Pero está bien Te acepto el reto No, en ruso No me escribas Con caracteres Que no te conozco Por favor Te los pido Ok Deberías Deberías hacerlo Bueno Te mando un besote Hasta allá Y cuídate mucho Te beso Bien Un besito a todos Gracias Que estén bien Bye Que estén bien Y usen esta Está padre Los quiero Bye Bye Bye